La problemática del coro y los instrumentos, ventajas y desventajas. Punto 1. Los instrumentos aportan movimiento, pero pueden generar problemas de balance, ya sea que estén enchufados o no. Un coro de 40 personas con una guitarra sin enchufar, una guitarra criolla. Tenemos un problema de balance. Muchas veces ocurre que si el coro es muy numeroso, el coro no escuche la guitarra, el coro empieza a calar, la guitarra no. También ocurre que si la guitarra está enchufada y el coro no tiene el suficiente volumen o no tiene la suficiente cantidad de personas, la guitarra suena muy fuerte. Bueno, es un tema a tener en cuenta. Punto número 2. Los instrumentos aportan colores. Es lo que tiene una de las cosas más interesantes de usar instrumentos en las versiones corales. Una cuestión a tener en cuenta es que no siempre queda bien la mezcla de instrumentos acústicos y enchufados. Incluido el coro. Dejar el coro acústico y usar instrumentos enchufados no siempre queda bien. Amplificar el coro suele tener sus problemas. Bueno, hay que tener en cuenta y pensar muy bien eso a la hora de subirse al escenario. Punto 3. Los instrumentos completan la armonía, la armonía. Escribir dos veces armonía. Pero no importa. Bien utilizados en el ensayo generan aprendizajes auditivos y armónicos. Utilizar un piano en el ensayo o una guitarra, depende del tipo de coro, pero sobre todo si es un coro muy, 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 muy principiante y el instrumento armónico es bien utilizado, es muy útil y ayuda a hacer crecer a nuestros cantantes en el aspecto armónico auditivo. Los instrumentos ayudan a mantener la afinación del coro cuando los cantantes no tienen mucha experiencia. Pero también mal utilizados los instrumentos armónicos generan dependencia y eso no es tan bueno para el crecimiento del coro, para el futuro del coro, para el crecimiento de nuestros cantantes. Son cosas que siempre tenemos que tener.